¡Aparejo! ¡Aparejo! ¡Noseloral de la República de Colombia! ¡En el boxeo deай! ¡En el boxeo de cortina! ¡Lециemos los siglos cuartos! Hizo más o más de la República de Colombia ¡Bienvenido! ¡Que no el encanto! ¡No recono e alejando todos los acos! Esa es mełpa ed Gebied bebo Нroa es me aconjado ¡Eh! ¡Vamos a tapar! ¡Tenemos la copa! ¡La banda estará un placer! ¡Quiero verte campeón! ¡Hipno de Bogotá! ¡Hipno de Bogotá! ¡Hipno de Bogotá! ¡Aplausos! ¡Eh! ¡Hipno del Espíritu! ¡Hipno de Bogotá! ¡Panzas en la imábal Edgar! ¡Vamos a vivir! ¡Vamos a bailar Edgar! ¡Hipno de Bogotá! ¡еди Goodamen! ¡Gracias! ¡Gracias!